Dan marcha atrás de cara a las elecciones 2023, el Tribunal Supremo Electoral acuerda restaurar varios aspectos que se habían reformado en sus reglamentos el mes pasado. Capturado al salir de audiencia, ex jefe de la Dirección General de Caminos acudió hoy al juzgado y a su salida fue capturado por su presunta implicación en otro caso. El Ministerio Público pide ocho años de cárcel para Virginia La Parra, ex jefa de la FECI en Quetzaltenango. La señalan por abuso de autoridad de forma continuada. El presidente Alejandro Yamatea ha interpuesto una nueva denuncia en contra del diputado Aldo Dávila, ahora por discriminación. Más adelante le contamos de qué se trata. Un caimán de más de un metro de largo sorprendió a los vecinos de una lotificación en retaluleo cuando lo vieron deambular por la calle. Niños pensaron que era un perro. En medio de fuertes protestas, el gobierno de Perú anuncia estado de emergencia y propone elecciones para el 2023. Esta y otras informaciones en nuestro segmento internacional. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarnos a mí, a todo el equipo, por supuesto, de Noticiero Guatevisión, que ha trabajado el día completo para tenerlo a usted bien informado, entre ellos también Kevin Gordillo, que está de cumpleaños. Un saludo para ti y para todos. Pero como usted lo que necesita son noticias, vamos a ellas. Empezamos hablando del Tribunal Supremo Electoral, que acordó restaurar varios de los procedimientos y mecanismos de los reglamentos que modificó el mes pasado. Esto luego de reunirse con los partidos políticos, quienes no estaban conformes con las reformas hechas por el TSE, como la forma de distribución del espacio en la papeleta electoral. En una reunión a puerta cerrada, el Pleno de Magistrados acordó restaurar varios aspectos que habían sido reformados en sus reglamentos el mes pasado. Según los representantes de los partidos políticos, el TSE se dio a regresar al procedimiento para establecer la ubicación de los candidatos en la papeleta, ya que el TSE pretendía que se hiciera mediante sorteo. El procedimiento ha sido que el primer aspirante en ser inscrito elige su ubicación y el tribunal se dio a que el procedimiento regrese a esa forma. Acogieron la propuesta de los representantes de los partidos políticos en el sentido que la ubicación en la papeleta sea primero en tiempo, primero en derecho, es decir, el que se inscribió primero tiene prioridad para elegir el espacio en la papeleta. En procesos electorales anteriores, los partidos envían a sus miembros hasta 15 días antes de la fecha de inscripción para que hagan fila en la sede del Registro de Ciudadanos con la intención de ser los primeros en elegir su ubicación en la papeleta. En la reunión con los representantes de los partidos políticos, también se acordó que los antecedentes penales y policíacos serán nuevamente un requisito para ser candidato, sumado a aspectos de idoneidad, capacidad y honradez. Claramente la ley electoral de partidos políticos establece que la convocatoria dentro de su estructura no contempla requisitos. Esos deben de estar contemplados en el reglamento y ya se estipularon algunos que creo que son los mínimos requeridos para poder cumplir con el artículo 113 constitucional. El Pleno de Magistrados únicamente estableció que harán un análisis para determinar si se podría utilizar otro documento alterno al DPI para que los con nacionales en el extranjero puedan votar. No todas las sugerencias o recomendaciones han podido ser consideradas, sino solo algunas. Y hemos logrado consensos en las que nosotros sí hemos adoptado alguna sugerencia total o parcialmente y también hay consenso en las que no hemos adoptado. Este jueves el Pleno se reunirá con los secretarios generales de los partidos políticos para continuar con la discusión. Sin embargo, las nuevas modificaciones a los reglamentos deben quedar en firme en los próximos plenos. Con imágenes de Roberto López, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Con Bidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presenta. Mire, el exdirector de Caminos solicitaba ampliación de medidas por el caso de libramiento de Chimaltenango y a su salida del juzgado fue capturado por supuestamente estar vinculado con otro caso de corrupción. El exjefe de la Dirección General de Caminos, Juan José Hanser Pérez, acudió este miércoles al juzgado de mayor riesgo de en busca de una ampliación de las medidas sustitutivas que goza en el caso de libramiento de Chimaltenango, y en efecto lo obtuvo. Pero al concluir, la audiencia fue capturado por su presunta implicación en el caso de corrupción carretera Sanarate del Rancho Progreso. Hanser Pérez en el caso se le implica de peculado por sustracción y según la investigación de la Fiscalía contra la corrupción, hubo funcionarios y empleados públicos de varias unidades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que autorizaron pagar 2.6 millones de quetzales por derecho de vía de manera irregular. Además, la Fiscalía detalla que esas irregularidades ocurrieron en el marco de la adquisición de terrenos por derecho de vía, los cuales fueron pagados y cuyos expedientes originales solo son unas fotocopias y además no cumplían con los requisitos fundamentales y legales. Con imágenes de Esvin García, reportó Edwin Pitán. Y el presidente Alejandro Llamate ha interpuesto una nueva denuncia en contra del diputado Aldo Dávila y señala que lo discriminó el 20 de agosto del 2021 cuando el legislador a un costado de las instalaciones de casa presidencial usando un alto parlante gritó, lárgate, ya no te queremos, date necio por otro que camine bien. Asimismo, el presidente señala que el 30 de noviembre del 2020 el diputado Dávila armó un show en el que se burló de la esclerosis múltiple que padece. El pesquisidor es Marvin Tredique Reyes Lee. Además, conoce el otro proceso de derretido del derecho de antejuicio de Dávila por difamación, del cual ha citado a las partes para que presenten pruebas de descarga. Bueno, y más de la justicia, la Fiscalía Especial contra la Impunidad pidió condenar a la ex jefa de la FECI en Quetzaltenango, Virginia La Parra. El juicio llegó a su fase final. El juicio en contra de la ex jefa de la FECI en Quetzaltenango, Virginia La Parra, este miércoles llegó a su fase final y el Ministerio Público pidió que fuera condenada por el delito de abuso de autoridad en forma continuada. La Parra en la sesión escuchó las conclusiones del Ministerio Público y cómo la Fundación contra el Terrorismo respaldó esa tesis. El caso por el que la ex jefa de la FECI enfrenta juicio tiene origen en 2017 cuando denunció por la vía administrativa a Lester Castellanos, quien era el juez de mayor riesgo en Quetzaltenango durante esa época. La Parra señalaba exposición de información en calidad de reserva. Hubo contrademanda y la Parra enfrenta este debate. En ese orden de idea, luego de haber hecho este análisis normativo, honorable juzgador dentro del presente caso, quisiera seguir dentro de ese marco jurídico para poder ir robusteciendo mi petición final. En cuanto a que el hecho de que estemos en este debate oral y público juzgando la conducta de la acusada, lo estamos haciendo en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y me llamó poderosamente la atención cuando hice el análisis de la Convención de Mérida o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, partiendo del preámbulo de la Ratio Legis, partiendo del artículo 19, me llamó poderosamente la atención porque es la misma Organización de las Naciones Unidas la que nos está diciendo al Estado de Guatemala que se tiene que criminalizar todas aquellas conductas que sean contrarias a la ley, todas aquellas conductas que tengan que ver con la corrección pública. Los abogados de la Parra expusieron su defensa y justificaron que las denuncias administrativas, aunque no avanzaron en el organismo judicial, tienen un origen. Y eso trataron de comprobar ante la jueza Olga González del Tribunal Octavo Penal. Este jueves continúa el debate y se acerca el veredicto final. Con imágenes de Esvin García, reportó Edwin Pitán. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presentó. Bueno, y pasamos a otros temas porque estamos a 10 días de la Nochebuena y Navidad y muchas personas suelen comprar ropa para estrenar esos días. Hoy salimos a las calles a ver cómo están las ventas y cuánto podría gastar usted en el estreno de su familia. En la sexta avenida de la Zona 1, los comercios están ya preparados para recibir a sus clientes, quienes están buscando la ropa para estrenar esta Navidad. La oferta es variada, pues hay muchos estilos de productos que puede encontrar en este lugar y sobre todo de distintos precios, por lo que los compradores caminan de tienda en tienda para elegir lo que más le convenga a su bolsillo. Diana Alpírez estaba buscando el estreno para su familia, ella, su esposo y sus dos pequeñas hijas. Normalmente completo, zapatos, pantalón o traje, dependiendo de lo que encontremos. Sí se ve un poquito más caro en zapato, pero en ropa sí se encuentra casi igual. Según los vendedores de algunas tiendas de ropa, los guatemaltecos en esta época están buscando más playeras o sudaderos con temática navideña, que pueden costar entre 60 y 125 quetzales. Pero quienes buscan un estreno más elegante pueden encontrar pantalones, blusas, camisas, faldas y vestidos. Trabajamos lo que es marcas, entonces dependiendo del tipo de marcas, por ejemplo, un pantalón Levi's podría encontrarlo en 225 y hay pantalones de 225 para abajo. En el caso de los productos de mujer, ¿está similar o es un poquito más barato? Es un poquito más económico el tipo de ropa de mujer, de dama, ya que esos precios de un pantalón podría ser de 88 quetzales hasta 150 lo más. Esto quiere decir que si usted tiene una familia de cuatro integrantes, podría comprar un pantalón de caballero a 200 quetzales, uno de mujer a 100 quetzales, una camisa a 125, una blusa a 60. Podemos agregar un vestido para una niña a 65 quetzales y un traje para bebé a 40 quetzales. En total, en el estreno, podría gastarse casi 600 quetzales. Esto sin incluir los zapatos, lo que podría hacer que su presupuesto tenga que llegar a 1,500 quetzales. Con la crisis económica que se ha generado debido a la inflación, para muchas familias ese presupuesto es inalcanzable. Lo que le recomiendo es no comprar el estreno completo. Puede comprar solo la blusa o los zapatos, dependiendo lo que vaya a utilizar más durante el nuevo año. Para Noticiero Guatevisión, Paula Ozaeta y Juan Diego González. Bueno, siempre en el tema de esta época, según los datos del Ministerio de Finanzas, en total desembolsarán unos 1,700 millones de quetzales para el pago del aguinaldo de unos 230 mil trabajadores de todas las instituciones del sector público, que incluye a los organismos Ejecutivo, Judicial y el Congreso. Mientras tanto, solo para el organismo Ejecutivo se pagarán unos 1,200 millones de quetzales entre ministerios, secretarías y otras dependencias, según los datos de la cartera del Tesoro. Este 15 de diciembre es la fecha límite para que todas las entidades del sector público y privado paguen este beneficio laboral. Continuamos con Mán Noticias. Mire, un caimán sorprendió a niños cuando jugaban en la zona 5 de la cabecera departamental de Retaluleo y alertaron a los vecinos y a las autoridades. Un caimán adulto de más de un metro de largo que caminaba en la calle principal alarmó anoche a los vecinos de la lotificación Vistahermosa en la zona 5 de Retaluleo. Me dijo mi nene, mami, me dijo que él vaya, salga a verme, me dijo, porque aquí hay un perrito que tiene tos, me dijo, tos, le dije, sí, yo entrando venía en eso, ahí está, mírenme. Cuando miré que el animal saltó, mire, abrió la gran troncona y le dije yo a él, mire, le dije yo, perro, será que está ahí, le dije yo, no, véngansele. Y eso dijo él, no, ese es cocodrilo, dijo la otra señora de Molina. De acuerdo a los pobladores, un grupo de niños dieron aviso y al verlo lo capturaron y llamaron a las autoridades. Pues este es un espécimen de nombre común caimán, en el cual pues ya es adulto y que también sí existe un riesgo para la población, ya que hay niños y pues otro tipo también de especies domésticos. En horas de la noche, el personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, acudió al lugar para trasladar al reptil a un centro de rescate e indicaron que representaba un peligro para niños y animales domésticos. Hay que buscarle un lugar adecuado para que él pueda subsistir, porque de lo contrario cualquier persona le puede dar un mal golpe y lo va a matar. Eso es lo que no se debe permitir porque es un animalito que está prácticamente en peligro de extinción. Las autoridades indicaron que los avistamientos de estos reptiles en áreas pobladas en la costa sur es frecuente y solicitan a la población que lo reporten para el resguardo de las especies. Desde Retaluleu, reportó Victoria Ruiz. Bueno y vamos a otra cosa, son más de 50 casos de influencia tipo B que se detectan por semana en el Hospital Nacional de Escuintla, siendo este tipo de influencia de rápida transmisión, provocando problemas pulmonares en adultos mayores, pero sobre todo en niños. Lo que está favoreciendo el incremento de casos de influencia están los cambios bruscos de temperatura en el departamento acompañados de ráfagas de viento. A esto se une la contaminación ambiental, lo que causa en ocasiones que la emergencia de pediatría del Hospital de Escuintla se saturen. Esta es la época en la que las enfermedades respiratorias se manifiestan con mayor presencia. La influenza tipo B es una de las que se transmite mucho más rápidamente. Provoca síntomas muy agresivos, como una gripe muy fuerte. En los niños y en los adultos mayores puede provocar problemas pulmonares, complicaciones como neumonías. Hemos encontrado también casos de influenza tipo A, la que nos representa en algún momento mayor riesgo. Otro tipo de influenza que consideran los médicos está impactando a la población infantil es la H1N1. Sin embargo, no cuentan con pruebas para su detección. Lamentablemente no tenemos pruebas para detectar H1N1, que es otro tipo de influenza que suponemos nosotros también que está circulando dentro de la población. Lo que recomiendan los saludistas es la vacunación contra la influenza. Son más de 50 vacunas las que se colocan por día en el centro de salud. Quienes más acuden por el biológico son personas de la tercera edad. Se están colocando de 50 a 75 vacunas de la influenza. La mayoría de personas son personas de la tercera edad que buscan el biológico porque ven que les ayuda a minimizar el riesgo de contraer enfermedades respiratorias. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Aquí estamos con más información. Mire, sobre el kilómetro 72 de la ruta interamericana se realizan operativos de prevención y seguridad para los usuarios del transporte extraurbano para minimizar los asaltos y el acoso a las mujeres dentro de las unidades. La Policía Nacional Civil de Tránsito, junto a otras instituciones, realizan operativos de seguridad y prevención sobre la ruta interamericana. El objetivo es prevenir hechos de violencia, brindando información de los números de teléfono y las vías de denuncia a las que se pueden comunicar. Estamos realizando sensibilización a los pasajeros y a los pilotos de los mismos con la finalidad de que ellos nos colaboren a denunciar todo hecho que se dé dentro del transporte colectivo. Los usuarios indicaron que este tipo de operativos se tendrían que realizar con frecuencia sobre la ruta porque los pilotos manejarían con mayor cautela. Es muy importante porque al menos el chofer ya tiene un poquito más de temor para no exagerar en la velocidad, para saber que hay operativos de esta índole e inclusive las personas que viajamos nos sentimos más seguros. Además, las entidades promueven la prevención contra el acoso dentro del transporte público, a lo que las mujeres indicaron sentirse agradecidas al difundir este tipo de información. Está muy buena porque tal vez así logran respetar a las mujeres. Desde ahí sí que no ha habido una información así, pero me alegra bastante. Los operativos se continuarán realizando en distintos kilometrajes de la ruta interamericana, en las que también se estará verificando que las unidades cuenten con la documentación así como el estado de las unidades y la papelería de los pilotos. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Es hora de que la magia comience, con adornos, regalos, buenos momentos y una vida tranquila asegurada con los expertos. CFS Corredores de Seguros Aquí estamos agradeciendo los reportes que nos envía a través de nuestro sistema de Guate Report. Vamos a hablar de Edgar García, que nos compartió información sobre el fuerte tráfico que se registra en horas pico de la mañana y de la tarde del tramo del Milagro Misco hacia Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeques. El mensaje da cuenta de que debido a los trabajos de bacheo que efectúa la municipalidad, el paso es muy complicado, al punto que se necesita una hora para salir del embotellamiento. Y ahora vamos con el reporte que recibimos desde Villanueva. El mensaje dice lo siguiente. Así permanecen las calles de la colonia Planes del Frutal de la zona 6 de Villanueva, que está adentro de donde se formó el primer hundimiento, debajo del puente para retornar a la cuesta de Villalobos en este lugar. Las calles fueron trabajadas, pero los trabajos no cumplen con las expectativas. En el mensaje, nuestro televidente agregó que la municipalidad solo termina trabajos de bacheo en la entrada del Boulevard Catalina y a los vecinos que viven en la colonia los dejan a medias. Y nuestro televidente Miguel Ángel Flores Gómez nos envió el video que muestra las maniobras que efectúa supuestamente un agente de la Policía Nacional Civil que conduce con imprudencia a un pick-up en el campo de fútbol de la aldea Cuatepeque de Atezcatempa, Jutiapa. El mensaje agregó que los vecinos piden a este piloto que cuando visite la aldea contenga lo que haga con educación y que respete el campo de fútbol La Polvosa. El video fue grabado el martes de esta semana y es una muestra de las tantas veces que ocurre esta situación. Así fue el reporte. Llega la época donde la familia se reúne y lo más importante es el amor y la seguridad. CFS Corredores de Seguros. ¡Presentó! A partir de este jueves el tránsito tendrá mayores complicaciones en Nuevo Etenango debido a que la municipalidad autorizó que vendedores informales ocupen las calles aledañas al Mercado Central para instalar ventas navideñas. Las ventas ocuparán las aceras desde la esquina de la 5ª avenida a la 1ª avenida de la 3ª, 4ª y 5ª calle de la Zona 1 y los alrededores del Mercado Central. Según autoridades, no se permitirá el cierre del paso de vehículos como ha ocurrido en años anteriores. Ha establecido que a partir del 15 de diciembre y hasta el 31 de este mes la tradicional venta en las calles del municipio de Hueutenango va a estar autorizada. Un intenso proceso de diálogo con las distintas organizaciones de vendedores navideños y de vendedores de la economía informal. Según el funcionario, hay información respecto a que un grupo de comerciantes quieren cerrar el paso completamente, lo cual no está autorizado. Eso no implica ninguna autorización para que se cierre en ninguna calle. Se hará en la modalidad que se estableció el año pasado, en donde vamos a velar en todo momento porque la circulación vehicular y de alguna manera peatonal pueda estar garantizada. Otra de las medidas es que ya es oficial la restricción para el ingreso de transporte pesado. Los límites serán en Cambote, zona 11, en el Monumento al Caminero, zona 8, Colonialas de Licias en la zona 6, Los de Hernández en la zona 7 y en el Carrizal en la zona 3. Desde ya hay operativos para sancionar a quienes no acaten estas medidas que fueron establecidas en un acuerdo municipal. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero, Guatevisión. En medio de fuertes protestas, el gobierno de Perú anuncia estado de emergencia y proponen elecciones para el 2023. Volvemos con información internacional. Llegó Toyota Tone, todo diciembre en nuestras salas de venta. Te esperamos. PBX 1705, Confínio Star. Aquí estamos ya con Noticias del Mundo. Frente al aumento de las infecciones de coronavirus en China, las autoridades sanitarias reconocieron que actualmente es imposible rastrear los contagios. El gigante asiático flexibilizó la semana pasada los requisitos de pruebas masivas y la cuarentena, tras casi tres años intentando erradicar por completo el virus. Pero las cifras oficiales de contagio cayeron rápidamente desde los niveles récord que se alcanzaron el mes pasado. Sin embargo, la Comisión Nacional de Salud indicó que estas cifras ya no reflejan la realidad, dado que en grandes áreas del país ya no es necesario someterse a pruebas casi cotidianamente como antes. Y la nieve ya llegó a gran parte de Europa. París amaneció este miércoles cubierta de una fina tapa de nieve, a pesar de que el invierno comienza oficialmente la próxima semana. A causa de la nevada, varias escuelas fueron cerradas y las regiones del norte de Francia fueron puestas en alerta. Francia y Reino Unido registran desde hace días una ola de frío especialmente intensa con termómetros que descienden hasta los menos 10 grados centígrados. Y el Papa Francisco pidió una Navidad más humilde, en la que se ahorren los gastos y regalos y se envíe ese dinero a los ucranianos que están sufriendo tanto en un nuevo llamado que hizo el sumo pontífice sobre el conflicto en Ucrania. Francisco volvió a expresar su cercanía al pueblo ucraniano y pidió oraciones por los que sufren al concluir la audiencia general celebrada en el Aula Pablo VI del Vaticano. Y declaratoria de estado de emergencia en todo Perú debido a las violentas protestas a favor y en contra del expresidente Pedro Castillo. El Ministerio de Defensa peruano anunció este miércoles la ampliación de la medida a nivel nacional por 30 días luego de las manifestaciones que han dejado al menos 7 muertos y dos centenares de heridos. Ante la presión, la actual presidenta Dina Boluarte, que inicialmente completaría el mandato hasta julio del 2026, propuso adelantar la fecha de las elecciones, primero a abril del 2024 y luego a diciembre del 2023. El Congreso se reunirá en pleno el jueves para debatir la posibilidad. Mire, hay gran preocupación en ciudades fronterizas del norte de México debido al aumento de migrantes que desean cruzar la frontera hacia Estados Unidos. ¿Por qué el alcalde de Reynosa no quiere que vengan más migrantes a su ciudad? En la siguiente nota, los detalles. Aquí en Reynosa ya no se puede recibir más migrantes. Miles de migrantes siguen llegando a la frontera norte de México ante el esperado fin del Título 42 y ciudades fronterizas como Reynosa dicen que ya no pueden recibir a nadie más. Hemos construido un centro migratorio nuevo que antes no existía. Hemos aportado recursos municipales para poder atender a la población migrante que se encuentra dentro de la ciudad, pero hay que reconocer cuando ya no se puede. Después de cruzar siete países en dos meses, este venezolano finalmente llega a la frontera, pero con el rostro cabizbajo. Aquí en México nos ha puesto muchos obstáculos, o sea, más que todos nosotros los venezolanos, no entiendo por qué. Si hay migrantes en las calles, los vamos a mandar a otro lado, porque aquí en Reynosa no tenemos ya la capacidad, no tenemos el personal, la infraestructura, los recursos para poder cuidar de ellos. Los albergues y las casas de asistencia están desbordados y representa un gran desafío conseguir ropa, techo y alimento para miles de migrantes que viven en las calles y en campamentos improvisados de Reynosa. Y por eso les pido a toda la gente que esté pensando en este momento que se encuentre en la frontera sur, que quiera venir a Reynosa, que no vengan, que no vengan porque no van a poder ser recibidos. No que no queramos y no que no lo hayamos hecho, pero ya los números son muy altos que no podemos. La sonrisa se dibujó en el rostro de José al enterarse del fin del título 42. Gracias a Dios. Aunque el mensaje del alcalde de Reynosa para la comunidad migrante es otro. Que se va en otro lado, aquí no los podemos recibir. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Llegó Toyota Tom, todo diciembre en nuestras salas de venta. Te esperamos. PBX 1705, Confínio Star. El ingreso de remesas familiares que han despachado a los migrantes de enero a noviembre pasado se situó en 16.398 millones de dólares, lo que superó el total captado en el 2021. Regresamos. Y claro que sí, a esta hora es un muy buen momento para que hablemos de dinero y por eso recibimos ya a Paula Ozaeta. Hola María Luisa, buenas noches, qué gusto saludarles. Hoy les cuento que el ingreso de remesas familiares que han despachado a los migrantes guatemaltecos, radicados principalmente en Estados Unidos, de enero a noviembre último, se situó en 16.398.7 millones de dólares, lo que superó el total captado en el 2021, que fueron 15.295 millones. Con la tendencia que se ha visto este año, las remesas podrían situarse en unos 18.000 millones de dólares al finalizar el 2022, según la cifra que las autoridades del Banco de Guatemala han pronosticado. Y es que por efecto estacional en diciembre el ingreso aumenta asociado a las festividades de fin de año cuando los migrantes se acostumbran a enviar más dinero a sus familiares, ya que un buen porcentaje se destina al consumo en el hogar y la compra de bienes y servicios. El reporte da cuenta de que en noviembre el crecimiento con respecto al año pasado fue del 19%, aunque a inicios de este año la variación interanual fue del 30%. Solo en noviembre el ingreso fue de 1.455 millones y el indicador se mantiene en una racha de 21 meses consecutivos por encima de los 1.000 millones de dólares. Y en otros temas le cuento que emprendedores guatemaltecos tuvieron la oportunidad de participar en el galardón entre jaguares, un concurso que buscaba apoyarlos para que ven a conocer su negocio a través de medios exteriores con un presupuesto de un millón de quetzales. Hoy conocemos al ganador. Fueron 300 emprendedores los que participaron en la primera edición del concurso Entre Jaguares con el objetivo de promover el ecosistema emprendedor en el país. Otorgando al ganador un presupuesto de medios significativos de un millón de quetzales en publicidad para potencializar y hacer crecer su negocio. De los participantes se eligieron seis finalistas y fue el emprendimiento Byte el ganador. Nos dedicamos a la creación y bueno proceso y venta de alimentos naturales, saludables y listos para consumir. Ganó Byte digamos porque responde a una tendencia muy importante con un producto de muy alta calidad y una trayectoria sobresaliente. Realmente creemos que Byte pues con este premio va a lograr escalar y convertirse en este caso de éxito a nivel nacional. Este galardón en publicidad será efectivo a partir de enero del 2023 y le brindará a Byte la oportunidad de utilizar el circuito de medios de mayor alcance en el país que consta de 25 pantallas exteriores y 290 pantallas dentro del transporte público con un impacto medible de más de 3.9 millones de impresiones diarias. Byte también contará con el acompañamiento y asesoría para lograr escalar su negocio y promover sus productos de forma efectiva, generándole el mayor impacto posible. Estamos a punto de iniciar un nuevo año y con él vienen muchos propósitos. Hay algunas personas que se tirarán al agua con un negocio o emprendimiento y es por eso que hoy le daré cuatro características para ser un emprendedor exitoso. La primera es el aguante, es decir, persistencia y resiliencia, que es la capacidad de preservar a través de situaciones difíciles y recuperarse de los fracasos. La siguiente característica es la progresión. Algunas personas que han fracasado en un proyecto tienen gran éxito en el siguiente, pues ya analizaron lo que falló para que no vuelva a pasar. La autoconciencia también es una característica fundamental. Debe conocer sus fortalezas, debilidades, lo que quiere y lo que no quiere de la vida y cómo esto afectará en todas las facetas de su negocio. La autoconciencia también es importante porque le ayuda a comprender qué tareas son las más adecuadas para usted, para que pueda concentrarse en los proyectos que se alineen con sus intereses y habilidades. Y por último, la empatía, que en los negocios le permite comprender a sus clientes y crear productos que les encanten. Tome esto en cuenta y verá que empezará el camino para tener un exitoso negocio. Recuerde que mañana regreso con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Lo mismo para ti, Fátima, un buen descanso. Y para ustedes también, amigos televidentes, nos despedimos. Regresamos mañana, por supuesto, con más información. Y vamos a dejarles estas impresionantes imágenes que fueron compartidas por la página de YouTube de Storyful. Una tradición navideña se mantiene vigente en Ohio, en Estados Unidos, pues un vecino de un área de residenciales adorna su casa con una gran exhibición de luces, muñecos inflables y todo lo relacionado a las piezas de fin de año. Un fotógrafo de dron realizó un vuelo alrededor de la propiedad, capturando cada detalle espectacular de la residencia. Con Ambiente Navideño nos despedimos. Buenas noches. ¡Gracias!